El gobernador de Louisiana, John Bell Edwards, elevó a 8 el número de muertes confirmadas a causa de las inundaciones que han desplazado a más de 8.000 residentes de la zona sur y sureste. Edwards dio a conocer que el gobierno federal declaró zonas de desastre ocho municipalidades más, con lo cual recibirán asistencia federal junto con las 21 que fueron colocadas en esta categoría por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama. El gobernador anticipó que el número de municipalidades que pueden ser sujetas a esta declaración por parte del gobierno federal podría aumentar en los próximos días, dado que se anticipa que las inundaciones alcanzarán otras zonas de la región. De acuerdo con el mandatario, hasta el momento más de 8.000 personas se encuentran en albergues habilitados en la zona afectada. Más de 20.000 han sido rescatadas y 34.000 viviendas y negocios permanecen sin electricidad. Notimex.